Y yo no sé por qué, la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, Dios se ha portado tan bien conmigo Es cuando sé ni por qué yo, ya los días te amo más I love you, in every way Te adoro, sé que tú también Me necesito tu sencillez, me enamoro tú no es lunes De la manera que te entregas cuando me haces el amor como aquella primera vez Pierdo la noche o el tiempo cuando estoy contigo, girl Si tú no estás ya mi vida no tiene sentido, girl No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Y yo te busqué por todos lados, sé que tú hiciste a mí que me tienes enamorado No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Y yo te busqué por todos lados, sé que tú hiciste a mí que me tienes enamorado I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why, ¿por qué? I don't know why, ¿por qué? Lo que mi gente te dio es esencial Tu mirada a mí me pone a pensar No sé qué voy a hacer si algún día tú no estás No sé qué voy a hacer si algún día tú te vas Voy a aprovechar de este amor hasta el final Voy a aprovechar de este ganas hasta el final I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why, ¿por qué? I don't know why, ¿por qué? Y yo no sé por qué la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué te has portado tan bien conmigo Y yo no sé por qué la vida te amo más Y yo no sé por qué, ¿por qué? I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why, ¿por qué? 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 Porque no hay mejor manera de decirle un te amo Que una canción, de hecho, es Hay razón